Dios es amor. Hermanos, por eso hay que pedirle a Dios que sane también nuestro amor, nuestras heridas, y que ese amor en nuestra vida se transforme en caridad. Caridad no es lo que me sobra. El amor-caridad es el amor dignificado y lleno del Espíritu. Entonces yo amaré, hermanos, plenamente a la persona que amo, amaré con libertad a mis hijos, amaré la vida que Dios me da y la cuidaré, y si alguien me ha hecho daño o me ha perjudicado en la vida, no voy a vivir para vengarme porque el que se va a embromar se va a enfermar soy yo, sino que se lo entregaré a Dios, y Dios que es la justicia plena, se encargará mejor que yo de hacer las cosas. Dios es amor. Y ese amor nos tiene que enseñar a vivir y sanar nuestras heridas. Señor Jesús, hoy puedo gritar con mi corazón, con mis labios, con todos mis sentidos, has sido bueno conmigo. Dios, por eso hoy, de esta manera quiero bendecirte y ser bendecido, dándote mi vida, Señor, a ti, y pedirte que me bendigas la vida. Mi vida desde siempre te ha pertenecido. Señor Jesús, tú eres el Señor, el Hacedor, el Creador de mi vida. Por eso en este momento, te pido, Jesús, que ya me estés sanando desde los orígenes de mi vida. Porque si en esos orígenes hay algo guardado, enfermo o herido, puede ser que hoy esté arrastrando cadenas y no tenga una vida de luz. Tú conoces mi vida. Tú conoces todo lo que hay en mí. Señor Jesús, te bendigo y te alabo por el amor de mis padres. Señor, sana ese amor. Te entrego la vida de los padres que me distes. Si están junto a tu lado, premialos. Porque hoy me doy cuenta desde tu luz y bendición en mi vida. que ellos hicieron todo lo que pudieron o supieron dar y hacer por mí. Bendícelos. En aquel momento que ellos se conocieron. Si ellos están conmigo en esta vida, te pido que los bendigas y que le des a ellos lo que hoy particularmente estén necesitando en salud y que no se sientan solos. Sana el amor de mis padres ese amor que con tu bendición me dio la vida. En el seno de mi madre tú estabas toda palabra triste toda palabra hiriente todo miedo toda duda que mi madre haya recibido y yo estando en su vientre Señor todo lo que pude haber recibido en ese momento en el seno de mi madre sánalo Jesús en las raíces de mi vida tú eres el Dios de siempre siempre y mi vida en este presente te pide a ti que bendigas ese momento de mi vida Jesús 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 es el nombre que mi corazón llama y mi lengua proclama el nombre de Jesús Jesús es el nombre de un pueblo redimido le canta agradecido al que murió en la cruz Jesús 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 con tu amor tus alas mis heridas y tu presencia y tu presencia viva me llena el corazón pues tú cambias mi tierra y alegría y por todas mis faltas me diste tu el perdón el corazón el corazón Gracias por ver el video